Un curioso saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Igor Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy, más que un libro o un texto en particular, nos convoca a un tema, y para hablar de ello, vamos a tener que recurrir aproximadamente a cuatro o cinco libros. Les digo de qué se trata al rompe para que empecemos ya a desglosar los temas, digamos, colindantes o próximos al tema que vamos a trabajar. Este es el libro base. Aquí tiene usted Omar Hayam Rubayat. Tenemos la traducción de Clara Janés y Ahmad Tajeri, o Tajeri, perdonen ustedes. Esto se consigue con los Alianza Editoriales, un libro relativamente económico de conseguir, y nos pone ya en la pesquisa de lo que queremos trabajar. Usted seguramente habrá escuchado hablar de Omar Hayam precisamente por esta obra, Rubayat. Rubayat significa, según entendemos en el persa antiguo, una serie de colecciones o una serie de poemas Rubay, que sería lo que nos convoca hoy. Decimos el Rubay como forma literaria y como expresión incluso de descontento político, teológico, de muchas maneras, particular y de mucha fuerza en cierta zona de Persia, en particular, imagina usted, el noroeste. Ya vamos a hablar de eso, de la región donde este señor nació, que sería Naishpur o Naishapur, como usted lo quiera decir. Hay varias acepciones al respecto. Y Clara Janés es uno de los expertos, una experta que nos va a acompañar, puesto que esta no es para nada, ni su primera traducción, ni siquiera la única. Tiene muchísimas más y muchos más trabajos en los cuales aparece como editora, traductora, etcétera, etcétera. De hecho, este sujeto, y comporta ello una enorme injusticia histórica, para nosotros es conocido precisamente por estos poemas y lo agrupamos dentro de los poetas persas místicos, incluso le dicen algunos. Pues no lo era así en su tiempo, no fue conocido como poeta para nada. Esa acepción se le vino a dar muy posteriormente. Realmente el hombre era lo que se conoce como un polimata, es decir, una persona que se especializa en diversos tipos de saberes, muy particular en situaciones de astrología, de matemática, etcétera, etcétera. De hecho, suya es la participación en la formación de un nuevo calendario en su época y todo aquello. Es muchas cosas distintas. Eso de hacer poesía pertenecía justamente, o versos libres como serían los rubais, era una cosa que hacían muchos sabios. Existen rubais atribuidos a distinta cantidad de escritores sabios de distinta manera. A Vicena se le atribuyen algunos rubais. Por supuesto, hay una serie de poetas místicos que también usaron esa fórmula expresiva, pero no es justamente en el caso de Omar Khayyam lo que lo significó, lo que le dio un renombre en su tiempo. De hecho, Clara Janés ha publicado recientemente también con Alianza esto que hace más justicia a lo que era Omar Khayyam en su tiempo. Fíjense ustedes, ella coloca acá tratados y edita esto porque hay una cantidad de personas. Aquí está Janés Garvin, Nguyen, Talens, Martínez Llanesa, Martínez Castro, Al Aluni, Hedayat y Moreno Sanz. Y estas personas nos presentan un libro que, fíjense ustedes, si se los leo ya al rompe en el índice, nos habla de trabajos de Omar Khayyam, por los cuales seguramente en su tiempo era mejor conocido que por los rubai, que llegaron a tener renombre sobre todo en la posteridad. Aquí aparece el número uno, es el tiempo. Número dos, las ideas. Número tres, la música. Números cuatro, los números. Número cinco, el canto, los rubai, y luego viene un posfacio, etcétera, etcétera. Este es un trabajo muy bien cuidado, muy bien editado, que nos da una dimensión exacta o lo más exacta posible de la polifacética vida de este sujeto, que era un hombre muy culto, muy propio también de esa zona de donde él venía, que ya le vamos a entrar un poquito más en detalle, porque es una zona riquísima en términos históricos. Entonces, volvemos nuevamente a tratar de recoger el tema. Ahora, hablemos un poquito de Omar Hayam, quién es y por qué viene a colación. El sujeto nace, se los coloco acá en la pantalla, nace en 1048-1131, una vida relativamente longeva, que por cierto, la historiografía moderna ha podido verificar cierta exactitud, sobre todo en torno a su nacimiento, por unas situaciones que se han descubierto sobre unos horóscopos que se le hicieron, lo cual nos dan unas pesquisas más o menos exactas de dónde nació. El sujeto nace en Neishabur o Nishapur. Nishapur se le dice usualmente en inglés, Neishabur se le traduce en español. Realmente, esto lo que quiere decir es la nueva ciudad Shabur. Shabur fue uno de los emperadores sasánidas, la dinastía que gobernó buena parte de Persia del siglo II al siglo VI, más o menos, désele usted una idea. Uno de los emperadores, Shabur II, creo, es quien esta zona inaugura esta ciudad, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta ciudad es importante? Porque en la provincia de Jorazán, que nosotros la vamos a conocer como Transoxania, es decir, aquellas partes que quedaban más allá del río Oxus, una parte en lo que sería, piense usted, la parte noreste de Persia, todo lo que tiene que ver con parte también de Afganistán, una zona muy rica históricamente. Piense, si se quiere ir atrás al imperio Aquemenida, luego los partos, bueno, por supuesto, también la enorme influencia que ejerció Alejandro Magno antes de Cristo. Luego, les digo, los partos, luego los sasánidas y luego entra el Islam en juego y posterior al gobierno del Islam, que entra primero con la dinastía Omeya, luego con la dinastía Abásida y luego con la serie de dinastías que van a repartirse esa zona. Por allí pasaron una cantidad de esas dinastías. Si hacemos memoria, cuando el imperio Abásida, esto no es tema de este discurso, pero les doy un pie de página para que se ubique temporalmente si le interesa el tema. Cuando el imperio Abásida, luego de tomar el poder por una revolución contra los Omeya en el 750, el imperio Abásida tiene más o menos unos 150 años de plenitud. Ya a partir de finales del siglo IX, comienzos del siglo X, empieza a desgajarse en dinastías locales. Por allí pasaron, por esta zona de Corazán, que es una zona muy turbulenta en términos políticos, la dinastía de los Samánidas, los Gaznavíes, luego los Selyúcidas, que son los turcos que vienen del medio de Asia. Y allí nos vamos a quedar porque es la parte coincidente con el natalicio de Omar Hayam. Fíjense ustedes lo que les decía. Un gran imperio que fue el imperio Abásida, que es el imperio que funda la ciudad de Bagdad, que viene a convertirse en una especie de perla del oriente, en donde se reúnen sabios de todo tipo y donde va a cantonarse una cantidad de sabers. Sin embargo, la parte este de todo ese imperio donde decíamos Corazán y todo ello, había tenido también ciudades de mucho brillo. La ciudad de donde viene este hombre es una de ellas. Había sido favorecida por distintos grupos que le habían dado peso. Además, quedaba dentro de eso que nosotros conocemos desde el siglo XIX hasta hoy como la llamada ruta de la seda. Es decir, ese vínculo geográfico o geopolítico, si lo quiere ver así, que unía desde ciudades chinas hasta prácticamente Damasco. Esa especie de columna vertebral que ejercía una cantidad de movimiento, de riquezas y de mercancías de todo tipo y también de conocimiento a lo largo de todo Asia. Eso estuvo muy activo y ha estado muy activo al punto tal que la China contemporánea habla de las nuevas rutas de la seda como parte de su política exterior. Entonces, es una cosa que es un significante abierto históricamente porque sabemos a través de él enorme cantidad de influencias y de cosas que se fueron moviendo a lo largo de los siglos. La ciudad de Neishapur, donde nace este hombre, es una ciudad comercialmente muy activa porque quedaba vinculada o, digamos, conectada en cierta manera a esa ruta de la seda. De manera que el mundo donde nace Omar Hayam es un mundo rico, rico en diversos sentidos. No solo, piense usted, en dinero. Rico también en influencias intelectuales de todo tipo. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar del rubai, que es esa fórmula que ya le vamos a decir. Piense usted más o menos lo que nosotros en castellano conocemos como la copla. Lo que pasa es que la copla es una descripción de una fórmula que puede darse en conjunto. Es decir, usted puede tener un poema que tiene una sucesión de coplas o usted puede tener una copla aislada. La copla se refiere básicamente a la fórmula en que está estructurado ese poema, pero no lo califica en torno a su significado. Mucha gente lo acerca más, por ejemplo, al haiku japonés, al rubai. ¿Por qué? Porque se trata, según nos dicen los expertos, piense usted en dos líneas grandes, más o menos de una cantidad de extensión aproximada de unas 16 sílabas que se parten por la mitad y entonces se forman dos hemistiquios, es decir, dos pedacitos. Esa palabra que viene del griego, hemistiquión, es decir, dos pedazos o dos que se conforman. Entonces le queda a usted una especie de estrofa a nuestros ojos en cuatro versos. Entonces, ¿cómo rima esto? Se nos dice que el rubai clásico rima exactamente así. Piense usted, tiene usted, siempre por la terminación del verso, usted tiene a, a, x, a. ¿Qué quiero decir con ello? Usted puede ver, y ya le voy a colocar algunos ejemplos de esto, puede ver cómo la terminación de tres de los versos es usualmente coincidente, y el tercer verso es libre, es decir, no se le gobierna la terminación. En ello también contrasta con nuestra copla. La copla puede tener la forma a, b, a, b, ¿no? Donde riman el primero y el tercero, el segundo y el cuarto. Podemos tener la fórmula a, b, b, a, en donde riman los dos del medio y los dos de los extremos. O podemos tener libre el primero, libre el tercero, rimando solamente el dos y el cuarto. De manera que sería que el cosimo x, a, y, b, algo así. Disculpen si suena confuso, pero esto estoy tratando de dar una estructura más o menos a este conocimiento. Lo cierto es que este señor, que como decimos, él nace en un mundo muy particular, en un mundo turbulento políticamente. Ubíquelo en esa época también aproximadamente, si pudiera decir que más o menos coetáneo con el CID, es decir, con ese siglo XI tan complejo que le toca vivir y que en el caso del lugar donde nació, no tenemos la situación de las taifas que había en España y toda aquel, aquella situación que se produce luego del final de la dinastía de los Omeyas. No, aquí está otra cosa completamente distinta. Aquí estamos hablando de la invasión de grupos turcos que vienen desde el centro de Asia y que empiezan a gobernar gran parte de este sector, primeramente del oeste, perdón, del este de Persia y luego toman Bagdad y todo ello. Entonces, fíjense ustedes en términos culturales qué viene a hacer eso. Son los llamados selyúsidas. Los selyúsidas son, repetimos, las invasiones turcas. Piensa en el centro de Asia, donde está Turmekistán, más o menos por allí. Estos sujetos habían sido usados por los abácidas durante décadas, durante siglos, como mercenarios, fuerzas y tropas mercenarias. Eran casi todas las tripus nómadas que se fueron islamizando. Lo cierto es que estos sujetos, bueno, se organizaron en algún momento y ellos tomaron poder político e invadieron directamente gran parte de lo que era la dinastía Ghaznavi y todo eso que estaban por allí activas. Eso nos hace recordar un poquito, si lo quiere ver así, como por ejemplo sucedió con los hermanos y los romanos, donde los romanos utilizaban a los hermanos, estamos hablando siglo I, siglo II después de Cristo, los utilizaban como fuerza y tropa mercenaria. Luego estos propios hermanos empezaron a organizarse y luego terminaron ellos invadiendo al propio imperio romano. De manera que, de una manera particular, estos sujetos ya se habían islamizado, conocían bien mucha parte de la cultura de ese antiguo imperio abácida que se estaba desgajando en diversas pequeñas dinastías, donde sólo quedaba la unión de alianza hacia el califa, esa figura que todavía quedaba en Bagdad, pero que iba perdiendo año a año todo poder político, llegando a tener solamente un poder nominal, si acaso, en términos religiosos, más que todo. Todos ellos lo respetaban, en tanto era esa figura que tenía algún vínculo con la religión original que supuestamente ya venía desde Arabia. Por eso esa figura no se tocaba y, de hecho, cuando los bullidas, esa es otra de esas dinastías, toman Bagdad, ninguno se le ocurre matar al califa, se cohabita con el califa. Eso es una historia fascinante de lo que sucede allí durante dos siglos más o menos, en donde usted ve que los gaznavíes, los bullidas, luego los sellúcidas que toman Bagdad, ninguno se le ocurre matar al califa. De hecho, el título que se abrogan los jefes sellúcidas es el de sultán. Sultán quiere decir algo así como jefe militar, no tiene acepción religiosa. Mientras que el califa, sí, ese título, recordemos, desde Abu Bakr, desde el primer califa que sucedió a Mahoma, era representante justamente de Mahoma. Yo estoy aquí representándolo en términos de gobierno y en términos de interpretación de la religión. Más o menos sería eso. Disculpen ustedes por la premura las posibles partes difusas que nos queden, que no quede todo tan claro como quisiéramos. Lo cierto es que este hombre nace, Omar Hayam, en ese este que vio pasar en su provincia natal, vio pasar distintas dinastías, tomar poder y etcétera, pero ya los sellúcidas empiezan a conformarse como un imperio que va a tener siglo y tanto de fuerza y de dominio. Entonces, él nace en ese mundo, se desenvuelve en ese mundo, trata de trabajar en eso. Sin embargo, él pertenece intelectualmente a todo lo que es la vinculación de los falsafas. ¿Qué son los falsafas? El falsafas es la arabización de la palabra filosofía. Recuérdese que el cristianismo había dado al traste con casi todo el conocimiento importantísimo que nos había legado Grecia y Roma. Se salvaron algunas muy pocas obras, pero Aristóteles, Platón, todo eso fue dejado de lado y eso terminó recalando y quedándose en el imperio de la Roma del Este, que era Constantinopla, y de allí se filtró a buena parte del oriente. Y ya cuando las diversas dinastías musulmanas empiezan a gobernar y a dominar, estos libros empiezan a quedar allí y empiezan a ser traducidos. El primero, aquí viene una sucesión de filósofos desde Al-Kindi, Al-Farabi, que es uno de los, llamado el segundo maestro después de Aristóteles, porque fue uno de los comentadores y estudiosos de Aristóteles profundamente y habló todo ese término de la ciudad ideal. Acá lo hemos tenido y lo vamos a volver a tener con algunos textos de él. También viene Avicena, una cantidad de filósofos que se inspiran y que recogen ese conocimiento griego de una valía prácticamente incalculable, cosa que Occidente había dejado de lado para sumirse en una especie de crucigrama teológico que nunca nadie pudo resolver y que tuvo dando vueltas a un montón de gente en torno a ideas cerradas por siglos y siglos. Claro, con algunas excepciones, es cierto, pero más o menos en términos globales eso era lo que sucedía, mientras que el mundo musulmán tomó todo esto y empezó a darse cuenta. Este hombre se educa con un alumno de Avicena y por allí toma entonces todo este conocimiento y ahí viene la gran, se puede decir, la gran partidura sobre la interpretación de los versos que deja este hombre, que además no se sabe ni siquiera cuántos fueron, porque se sabe por diversas traducciones que pueden ser, unos agruparon en el caso de Fitzgerald, el gran traductor inglés, dejó 75. Otras personas dicen que son 14, otras personas dicen que son cientos y tantos. En fin, aquí los filólogos discuten mucha cosa, pero lo cierto es que la gran partidura que se da sobre esos versos, y al analizarlo, es que mucha gente, por las alusiones completamente materialistas que hace Hayam en su poesía sobre el vino, sobre la vida, etcétera, mucha gente dice, este hombre lo que estás tratando de dar un mensaje en clave sufí. Recuérdese, el sufismo es una de esas, pudiéramos decirle disciplinas espirituales, piense en parte de India, Pakistán, estoy hablando en términos actuales, India, Pakistán, Afganistán, todo ese conocimiento de esa zona que después terminó imbricándose también con el Islam y produciendo una especie de Islam místico. Mucha gente dice, este hombre bebió de esas fuentes y está reproduciendo ello en sus poemas. Otra gente, muchos de sus contemporáneos, de hecho, los primeros que lo biografiaron dicen, para nada, este hombre era completamente materialista y lo que estaba utilizando el Rubai, como se usaba el Rubai en el siglo XII, es decir, como forma de protesta, como forma de libre pensamiento, tratando de zafarse la férula religiosa que tan fuertemente imponían esas dinastías que se turnaban en el poder. Y es que los seyúsidas, esos turcos islamizados, vinieron a defender el Islam suní con muchísima fuerza y entonces cada vez que estas dinastías venían, ejercían también a través de sus propios ulemas y de sus propios profesores de religión, etcétera, mucha presión sobre el pensamiento libre. El Islam tenía de esas dos cosas, tanto pensadores libres de mucha potencia y mucha capacidad, como también cada tanto estos sujetos que venían con ese furibundo radicalismo a tratar de imponer una visión del mundo limitada a las creencias religiosas. Entonces, todo ello se ve. Y Hayam es un sujeto que, según pueden filólogos contemporáneos, y es mi impresión personal también, era un sujeto que más bien se retiró al final de su vida, habiendo caído en desgracia con alguna de las figuras de autoridad, se retiró a su casa simplemente a beber todo el vino que pudo y a componer una poesía que vamos a ver, si es que es de él, todo el significado que viene a dar. Hasta ahí, fíjense ustedes, les hablé de Omar Hayam. Hagamos un salto entonces ahora a el siglo XIX. Fíjense ustedes esto. Estamos en el siglo XI, siglo XII. Saltamos directamente al siglo XIX. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que sucede? En el siglo XIX hay un sujeto que es un aristócrata inglés, es un aristócrata venido a menos. Este señor se llama Edward Fitzgerald. Edward Fitzgerald es un aristócrata. El sujeto nace, por acá lo tengo en las coordenadas, él nace en 1809 y se muere en 1883. Sujeto viene de una familia, les repetimos, de aristocracia mediana, de ese mundo victoriano que le tocó vivir casi toda su vida, en donde él era una especie de aficionado a la literatura, tradujo alguna obra, nada especialmente talentoso para nada. Lo cierto es que el sujeto, ya de una edad relativamente avanzada, se le ocurre, por inducción de un amigo de él, ponerse a estudiar persa. El sujeto se pone a estudiar persa por su propia cuenta y en la biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford va y se consigue con uno de los textos originales persas de los poemas de Omar Hayam. Lo que sucede a partir de allí es un milagro y se los digo directamente por qué. Porque un sujeto de probada falta de talento, es decir, no se le conocía ninguna especie de inclinación particular, repetimos, tradujo algunas cosas del español, una cosa de Calderón por ahí y trató de hacer un par de libros de poemas, etcétera. El hombre agarra esta poesía de Omar Hayam y la vierte al inglés. Ahora, aquí empiezan los filólogos directamente a romperse las camisas, de la rabia algunos y de la admiración otros. Fitzgerald produce una traducción completamente libre, es decir, ¿es esto lo que escribió Omar Hayam? Bueno, eso tiene que decidirlo usted. ¿Es esto poesía? Sí lo es y de la más alta factura. Corresponde esto a la capacidad poética de Fitzgerald, la historia y sus escritos demuestran que no. De manera que aquí se produjo una especie de híbrido entre lo que él llamaba Miomar Hayam y lo que él dejó a la posteridad. Es de tal magnitud lo que les estoy diciendo, que este hombre partió prácticamente el siglo y vertió toda la atención de sus contemporáneos a la poesía. El siglo XIX, en términos literarios en Inglaterra, es un término en donde la novela venía creciendo con una enorme fuerza. Piense usted en grandes talentos desde Walter Scott, Jane Austen, es decir, George Eliot. Yo para qué digo, la caterva, la calidad de escritores era enorme. La poesía, a pesar de que tenía en Tennyson, en Wordsworth, a varios sujetos, una importancia sustantiva, sin embargo no gozaba de esa techo. Es este libro tan breve, un opúsculo, se puede decir, donde este hombre agarra 75 poemas que él dice que vienen de allí, de esa biblioteca que leían, en donde él empieza a traducir esto y produce en la primera edición de 1859 esos 75 poemas. Ahora, el devenir de esa obra es curiosísimo también. Les decía un milagro porque todo lo es y todo apunta a ello. Fíjense ustedes, el sujeto publica este libro en 1859. Nadie lo compró, no se vendió. Simplemente nadie le prestó igual atención. El libro va a parar en esos ropabejeros, en esas ventas de libros usados. A él le quedaron unos en su casa que le dieron como copias de editor. Lo cierto es que va a parar y lo toman por casualidad, se nos dice así la anécdota, unos pintores del grupo llamado de los pre-rafaelistas. Piense usted allí en Dante Gabriel Rossetti, William Hunt, etcétera. Lo cierto es que estos sujetos se topan con este libro tan extraño, un librito, y cuando lo abren los sujetos sienten que han abierto una maravilla y una maravilla es realmente. Entonces empieza pues allí la reverberación que estos sujetos a hacer propaganda de ese libro y de allí se producen entonces cinco ediciones. Es decir, la primera edición va a dar lugar a cuatro revisiones, ninguna de ellas más feliz que la primera. De hecho, lo que se reproduce hoy en día cuando se habla de Fitzgerald es la gran primera edición que él hizo de la obra de Omar Hayam. Como él le decía, mi Omar Hayam, ¿no? Ahora, les repito, esto es sumamente polémico. Fíjense ustedes, aquí tengo, aquí tengo del Oxford Classics, aquí está justamente la versión de Edward Fitzgerald. Lo pueden ver ustedes allí, Rubaiyat de Omar Hayam, Edward Fitzgerald. Aquí tengo otra traducción al inglés que hace Penguin, los Rubaiyat de Omar Hayam, pero esto no es Fitzgerald. Esto es una traducción mucho más, mucho posterior, que la hacen dos personas. Aquí hay un filólogo persa, que es el señor Peter Avery, que es fellow del King's College de Cambridge, y un poeta, John Heath Stubbs. Es decir, estos dos sujetos unen esfuerzos para tratar, con la enorme fuerza, la sombra de Fitzgerald detrás de todo lo que hizo, tratar de verter, primeramente, una selección mucho mayor de lo que ellos dicen. Si son los Rubaiy de Omar Hayam, y además, qué es lo que dicen esos poetas, esos poemas. Porque según ellos, tanto el orden como los agrupó Fitzgerald, como la forma en que lo hizo, es arbitraria. Ahora, el problema está en que, repetimos, es una maravilla lo que presenta Fitzgerald, y una maravilla no coincidente ni con él, ni con él lo que había escrito, ni con lo que sabía de persa. De manera que esto es para uno de los grandes acertijos. Lo cierto es que, repetimos, partió su siglo a favor de la poesía, y a partir de ello, se empiezan a suceder clubes de admiradores de Omar Hayam, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Y esto con enorme fuerza. De hecho, fíjense ustedes, para darle más contexto a todo lo que estoy diciendo, tengo que buscarme aquí las conferencias que dice Jorge Luis Borges. En el año 1966 están las famosas Charles Elliot, Norton Elliot, las conferencias. La tengo acá en la mano, tengo unas copias que se las puedo mostrar. Está un poquito rayado, me disculpan ustedes. Estas conferencias, y permítanme las sustancias, se las leo. Quiero buscarles una cosa en particular que anoté acá. Dice lo siguiente, son las conferencias que se llaman This Craft of Verse, es decir, esta estructura, o esta fuerza, o esta forma del verso, las Charles Elliot Norton Lecture, del año 67 al 68. Estas son unas conferencias en donde cada año se cita a un experto para que dé seis o siete conferencias magistrales sobre un tema del cual él tenga particular dominio. En el caso de Borges, lo ponen a hablar de la poesía. Y entonces Borges, en la número cuatro, en la conferencia número cuatro, empieza a hablar sobre la traducción. La poesía, la conferencia número cuatro se llama Word, Music and Translation, algo así como la palabra, la música y la traducción. Y entonces empieza a hablar con esa erudición de Borges, que además ya estaba completamente ciego. Esto es una cosa increíble, ver a este hombre, la hilación perfecta de las ideas, un hombre que estaba ciego, sin ningún tipo de notas, producir la cantidad de citas y citas que hace Borges acá. Esto es una cosa titánica, pero aparte de lo titánico, que es usual en muchas cosas de Borges. Vámonos al punto. Él empieza a hablar aquí y cita al poeta Matthew Arnold, del siglo XIX inglés, y entonces está hablando sobre la traducción literal. Cita también a Richard Burton, sobre las mil y una noches, y la famosa traducción que él hizo de las noches árabes, Arabian Nights. Y entonces dice lo siguiente, y me permito traducirlo. Estoy en la página 68. Dice Borges lo siguiente. Dice, Ahora llegamos a una de las más finas y más famosas traducciones inglesas. Estoy hablando, por supuesto, del Rubaiyat de Fitzgerald, de Omar Hayam. Y entonces dice justamente una estrofa que ahora les voy a leer. Y entonces, bueno, empieza a hablar aquí cómo ese libro fue conseguido por Rosetti, y por Swinburne, los pre-rafaelistas que les decía, y todo ello. Y cómo no coincidía ni con el talento de este sujeto Fitzgerald, ni con lo que se conocía de él y su saber, cómo podía producir una obra de este nivel. Y fíjense que todo es todo. El padre de Jorge Luis Borges, llamado Jorge Guillermo Borges, figura como uno de los primeros, no es el primero, pero uno de los primeros traductores de algunos de esos versos de Fitzgerald al español. Entonces, todo es todo. Y seguramente ese libro, impreso en 1859, la primera edición, la última, 1872, vino a caer en casa de la biblioteca de los Borges, de tal manera en que tanto padre como hijo se vinculaban a todo este conocimiento. Fíjense que es muy interesante. Bueno, sigo adelante con todo lo que les quiero decir. Pasemos ahora ya a la fórmula del Rubai, es decir, ese poema del cual les estaba hablando, que me parece a mí que es sumamente interesante porque, repetimos, nos da una agrupación temporal y geográfica de sujetos que se abocaron a expresarse a través de él. Les decía acá, yo copié esto, esto no es mío, esto es de la internet, porque la fórmula como Fitzgerald tradujo el Rubaiyat, el Rubaiyat, perdón, el Rubaiyat son los Rubais reunidos, ¿no? La forma como lo tradujo, lo hizo en pentámetro yámbico. Y eso es una cosa muy interesante, a usted le puede sonar muy curioso. El pentámetro yámbico son cinco pies yámbicos en un mismo verso y tienen una musicalidad particular en inglés. Esto es algo que se conoce como verso blanco inglés. Esto lo utilizó mucha gente, esto lo utilizó Shakespeare, lo utilizó Wordworth, lo ha utilizado mucha gente, no tiene nada especialmente como forma novedosa. Sin embargo, le copié la rítmica, esto sale en internet, en donde se nos pone la siguiente fórmula. Dice dadum, 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 dadum. Es decir, papam, 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 papam. Ahí tiene usted esa agrupación rítmica que nos lleva a una fórmula expresiva. Y le copio entonces el primero de los versos que traduce Fitzgerald para que usted pueda ver justamente qué es lo que quiere decir y la musicalidad de la estructura que hemos hablado. Dice lo siguiente, fíjense ustedes, dice, Puede usted ver perfectamente allí la terminación que me he permitido subrayar en negrillas de lo que le decía. A, A, X, A. El verso número 3 queda libre. Siempre es así. Le puse una traducción propia. Le dice, Despierta porque la mañana en el cuenco de la noche ha arrojado la piedra que pone en fuga las estrellas. Y es aquí que el cazador de oriente ha atrapado la torreta del sultán en un lazo de luz. Entonces ahí usted puede ver la fuerza poética que no es poca cosa de lo que nos presenta Fitzgerald. Entonces ya podemos, luego de haber hecho toda esta traducción, creo que no se me queda nada por fuera de lo que quise decir. Anoté básicamente lo que les decía sobre el origen. Sí, aquí está más o menos todo. Creo que puedo ya pasar. Voy a darle mucha palabra a Clara Janés y su versión del Rubaiyat. Pero antes de ello, por supuesto, tengo que hablar de Fitzgerald, que me parece a mí una de esas obras maestras realmente. Y la sonoridad de su poesía. Esto es realmente una cosa maestra. Esto fue lo que muchas tropas inglesas se llevó como versos a la Primera Guerra Mundial. Muchos de esos jóvenes cultos que fueron inmolados en esa guerra tan terrible que fue la Primera Guerra Mundial llevaban ese conocimiento porque esto se hizo popularísimo, les decíamos. Lo más curioso es que Charles Elliot, justamente el señor en cuyo nombre se hacían esas conferencias que les cité, era uno de los propulsores de las sociedades Omar Hayam en los Estados Unidos. Es decir, aquí todo el mundo bebió de esta fuente. Voy a leerles alguna que otra estrofa que me parece importante acá. Fíjense ustedes, esto es increíble. Voy a tratar muy modestamente de hacer alguna traducción. Por supuesto, no la tome tan en serio. Se pueden hacer muchos mejores si se puede uno sentar y hacerlas con calma. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, acá tenemos la número 46. Y dice así, For in and out, above, about, below, tis nothing but a magic shadow show, played in a box whose candle is the sun, round which we phantom figures come and go. Puede usted nuevamente ver ese OOO en donde termina la primera, segunda y cuarta. Y sería algo así como esto, pues tanto dentro como fuera, arriba, cerca y debajo, no es sino un espectáculo de sombras mágicas escenificado en una caja cuya vela es el sol alrededor del cual nosotras, figuras fantasmales, vamos y venimos. Entonces esto realmente, les decía, tiene una potencia enorme en inglés. Hay una muy famosa, esta incluso aparece citada en diversos discursos. Creo que Luther King la utilizó en esos fenómenos retos. Mucha gente la ha usado porque las figuras son hermosísimas cuando se dicen en inglés y tienen un poder por sí mismo evocatorio. Y dice lo siguiente, en la número 51, dice así, Dice aquí El dedo que se mueve escribe y habiendo escrito se mueve o sigue adelante. Ni toda tu piedad, ni todo tu deseo lo podrá llevar a que repita o cambie, aunque sea media línea. Ni todas las lágrimas podrán mover o lavar una palabra de él. Eso es respecto a la determinación brutal del destino que tiene ese Omar Hayan. Bueno, esa musicalidad poética es justamente lo que movió a una vertiginosa traducción de diversos especialistas posteriores que se volcaron a conocer a este poeta que venía vertido con tal potencia literaria. Y entonces, por supuesto, tenemos que citar a lo que nos presenta aquí Clara Janés. Y voy directamente al libro que repetimos. Es un libro que se consigue a buen precio por parte de Alianza Editorial. Y es un texto muy bien hecho que nos da parte de todo ello. Dice aquí Clara Janés, en la página número 7, y me permito leérsela, está hablando un poco del mundo donde nació Omar Hayam, que les decíamos al comienzo. Y decía, por entonces los sultanes gaznavíes y selyúsidas de origen turco dejaban que se acusara impunemente de herejía e incredulidad a los científicos y que se despreciara a los filósofos. Eso que les decían, donde muchas de estas dinastías ya elamisadas venían entonces con ese fervor novedoso para imponer la religión, etcétera, etcétera. Más o menos lo que vivió España cuando, después de cierta flexibilidad en las taifas y tal, vienen entonces los almoravides e imponen nuevamente una fuerza religiosa. Luego los almohades. Es decir, cada vez que venía una de estas nuevas dinastías, nuevos grupos, venía también detrás de ello la cierta concepción religiosa del mundo. Dice acá, Omar Ibn Ebrahim Hayam nació en 1048 en Neishabur, Jorazán, hijo de un fabricante de jaimas, de pocos estudios que supo, en cambio, captar las dotes de su hijo y ya a los seis años lo llevó a la escuela de Mawlabi Gassi Muhammad, situada junto a la gran mezquita de la ciudad. Esto me permite también hacer un pie de página acá, por si le interesa, de Neishabur, de esa ciudad, vienen también dos sujetos ampliamente conocidos en la historia. Aparte de Omar Hayam, está Nizam al-Mulk, usted le dirá poco ese nombre quizás. Bueno, ese sujeto fue un vizir muy importante, que fue, digamos, mano derecha de uno de los sultanes, el yusid, al-Paslam. Y este sujeto dejó una obra interesantísima sobre gobernabilidad, etcétera, uno de los textos que se utiliza para conocer. Fue un vizir, repetimos, es una figura allí, digamos, una especie de primer ministro, si lo quiere ver así, de este sultán. Y fíjense que se dice sultán, nadie se llama califa, califa solo hay uno y está en Bagdad. Muy interesante ese punto. Y otro personaje muy famoso es el famoso Hassan Shabba, Hassan Shabba, creo. Hassan Shabba es de los ismaelitas, también viene de Neishabur, más o menos contemporáneo con Omar Hayam. Es el sujeto que después se le va a conocer. Cuando llegan las cruzadas y un tiempo después se le va a conocer como el viejo de la montaña. Él se ubica en una montaña en donde, en parte leyenda y en parte verdad, hace un grupo de fanáticos religiosos que se van a llamar los Hashashin, de donde viene nuestra palabra asesino. Es decir, se supone que eran sujetos, una especie de mercenarios, que se enviaban para despachar por órdenes de su líder, matar a sujetos. De hecho, Anisam al-Mulk lo mata un seguidor de Hassan Shabba, uno de estos Hashashin, porque eran sujetos temidos, enviados que cumplían sus órdenes de cualquier manera. Se disfrazaban de cualquier forma. Piensa en una especie como serían más o menos los ninjas japoneses, que llegaron a ser temidos más por la leyenda que por la realidad. En el caso de los asesinos también se suponía todo ello. Ese Hassan Shabba también es un sujeto que viene de esa zona de Persia, una zona, repetimos, muy rica en muchos talentos, que después se va a ir a la de Bacle. Cuando ya vengan los mongoles y barran toda esa zona, esa ciudad y toda esa parte riquísima en cultura va a quedar prácticamente en cero y sería hasta el siglo XIX-XX, cuando empieza nuevamente a tener cierta vida cultural. Pero la barrida que aplicaron los mongoles fue llevar eso prácticamente a un reseteo total, a llevarla culturalmente a cero. Sigo adelante con más cosas acá del libro que tengo de Clara Janés. Ya no los aburro con mucho más y les digo un pedacito más de todo esto. Omar Hayam abandonó pronto Neishabur. El sultán Malek Shah lo invitaba a reformar el calendario. Partió pues hacia Isfahan, que es una de las ciudades importantes para los elyúsidas. Se ha hecho su capital mucho tiempo. Primero lo fue Neishabur, por cierto, hay que decirlo. Y después la trasladaron hacia el sur, hacia Isfahan. Y se convirtió en astrónomo de ese sultán. Entonces, bueno, su fama siguió en aumento cuando curó de una grave enfermedad al sultán Sanyar, etcétera, etcétera. Dice, muy importante lo que hace ver aquí este prólogo. Dice, las ideas de Hayam. Eran de una total libertad y coherencia. No solo estudió Apolonio, sino que escribió un libro sobre los teoremas de Euclides, actualmente en la biblioteca de Leeden, Holanda. Y el tratado sobre la existencia, Rizala al-Fojut, que se encuentra en el British Museum de Londres. El tratado de ciencias naturales, Rezala de Tavitat o Taviat, de la obra de la creación. El tratado de la diferencia entre estaciones del año y las zonas. Rezala de Ectelaf, Fosul va Agalim, el libro del año nuevo, Nor Sunamé, y el tratado del cuerpo compuesto, de Hesme Morakab, conservado en Alemania. Así como ustedes vean, el sujeto era un polimata, muy clásico de su tiempo, un sabio, digámoslo así, de donde esta parte poética es la última de su vida y donde él deja parte de su visión del mundo con todo ello. Y decía acá el prólogo, me permito esto para enfatizar lo que traté de decir al comienzo, decía el Rubai, singular de Rubaiyat, es una forma métrica breve de gran eficacia que consiste en dos versos partidos por la mitad, es decir, en cuatro hemistiquios que riman el primero, segundo y cuarto, quedando libre el tercero. Ya eso lo habíamos dicho, Entonces acá coloca la prologuista Janés, dice, muy cerca, en su brevedad al haiku, y lo importante y la diferencia, decíamos con nuestra copla, es que el Rubaiyat condensa y coagula en sí mismo todo un significado. En eso también Fitzgerald se fue a la libre porque él puso y los ordenó no como los había recibido en el manuscrito que él vio, ese manuscrito de la Biblioteca Bodleian, sino que los puso como una egloga, es decir, puso como si fuesen compuestos en la descripción de un día en donde comienzan las cosas, les decía, despierta, etc., el sol, y va pasando el día hasta que al final los últimos poemas o los últimos Rubaiyat son poemas ya del cierre y que anuncia en la noche. Eso no fue escrito en ese orden, pero es que Fitzgerald no solamente la traducción sino el ordenamiento fue completamente a la libre, según él pensaba que las cosas quedaban mejor. Creo que tengo más o menos todo esto. Decía, aquí está una cosa con la cual yo concuerdo completamente en la página 15, me permito leérsela si la pone acá en el prólogo Clara Janés. Dice, en efecto, lo que Hayam tenía que decir, lo que estaba en lo hondo de su interior y procedía de su visión racional de las cosas, en una etapa de la historia en que en general el hombre no era capaz de enfrentarse cara a cara con la vida solo con el arma de la inteligencia, tenía un carácter tan altamente explosivo que debía mantenerse oculto por ese motivo. Los Rubaiyat de Hayam fueron clandestinos en su momento. Eso es importante, ¿no? Exceptuados 13 de ellos recogidos en un libro titulado El íntimo de los puros Munel Al-Hajar en 1341. Y es que luego de la muerte de Hayam más o menos un siglo después empiezan a aparecer algunas biografías de él, algunas personas que presentaron su obra. Y ya para terminar les paso entonces alguna de la obra que tengo acá en la traducción que nos presenta Clara Janés y Ahmad Taherí. Fíjense ustedes, estoy en la página 13. Ya se puede usted dar cuenta en nuestro idioma claramente del talante de lo que este sujeto decía. Ya aquí tenemos una traducción que no va a ser como oficieral buscando la rima perfecta del 1, 2 y 4. No, aquí esto es más hacia el significado. Es una traducción que va a lo literal. ¿Qué fue lo que se dijo? Hoy dice en el número 13. Oh corazón, pues te entristece el mundo. De pronto el alma pura de tu cuerpo alejas. Siéntate en la hierba y goza de tus días antes de que brote de tu tierra hierba. Ese pragmatismo permanente en la obra de Hayam. Sigo adelante. Estoy acá en el 18. Como agua en el arroyo o viento en el oasis los días 1, 2 y 3 del paso de la vida. Mas hay dos días que no turban mi juicio. El día que ha de ser y el día que ha partido. Se puede ver nuevamente eso. Sigo adelante. Le sigo leyendo. Lo que quisiera es que usted se forme con esto una foto mental de la intención de este escritor. Número 45. Dice así. Ser libre de incredulidad y de fe es mi religión. Beber vino y estar alegre es mi modo. Dije al universo o novia cuál es el regalo de cuál es tu regalo de prometida. Dijo mi regalo de prometida es tu corazón gozoso. Muy interesante no muy directo todo lo que quiere decir y siempre muy polémico. Hay quien quiso ver en esto repetimos intenciones sufíes. Todos los filólogos han estado coincidiendo últimamente ya en que para nada y era lo que decía mucha gente de su tiempo también que el sujeto venía de la escuela de Avicenas es decir un materialismo duro y puro ¿no? 81. ¿Hasta cuándo pasarás la vida en el egoísmo o bien preguntando por el ser y el no ser? Bebe vino que la vida corre y la muerte va detrás y es mejor que transcurra en el sueño o la ebriedad. El 82. De la hora de la muerte nadie descifró los misterios nadie dio un paso fuera de la esencia. Yo observo que de los principiantes a los maestros todo cuanto nació de madre conoce solo la impotencia y para terminar ya más o menos en esa tónica les digo uno de los últimos que me parece siempre con esa visión de lo breve de la vida dice en el 119 desde la materia del barro a la gloria de Saturno de los grandes problemas hallé la clave desaté con trucos todos los nudos fuertes desaté todo lazo excepto el lazo de la muerte bueno y le tocó el destino que a todos los humanos nos está reservado cuál es pues volver al sitio original de donde vinimos sea metafísicamente hablando un lugar del más allá o sea materialmente hablando simplemente polvo al polvo y ceniza a la ceniza como dicen algunos es Higo Hernández quien les habla como siempre un enorme placer estar junto a ustedes si esto de alguna manera les dice algo pues esté atento a la campanita pongo en abajo los vínculos por si le interesa alguno de estos libros yo los recomiendo todos ampliamente es decir el trabajo que presenta Clara Janés es de lujo tanto en este caso como en el de los tratados son libros de los imprescindibles acá de esos incunables que dan vuelta en esta biblioteca pero jamás salen de ella y por supuesto el trabajo de Fitzgerald hay que si usted puede leer inglés si usted tiene la capacidad de comprender un poco este idioma este libro vale realmente lo que pesa es bellísimo yo les leí solamente dos o tres porque no los quise abotagar con una pronunciación de inglés que no viene al caso porque esto debe ser leído personalmente si usted puede adquirirlo es muy barato el libro me costó creo que son como seis o siete euros no es muy costoso y se puede conseguir y el trabajo porque acá hacemos como decía Borges de tener pequeñas bibliotecas de aquello que no podemos leer en lengua directa el trabajo que nos presentan acá los tengo que buscar el nombre para no ser injusto el profesor Peter Avery y John Heath Stubbs también es muy muy bueno y tiene un estudio que vale todo el texto de manera que lo recomiendo también ampliamente también es bastante económico de esta colección de Penguin muchísimas gracias por haber estado allí desde acá como siempre es el deseo que usted tenga una muy feliz semana y ya está az más dice ¡Gracias!